en varios lugares. Estoy ahorita en una serie muy conocida que se llama Vecinos. ¡Ay, me encanta! Sí, sí, sí. Está padrísimo el ambiente de trabajo, la producción. Es increíble. Estoy muy, muy contenta. Ahí está mi personaje, se llama Virginia. ¡Virginia! Y es la novia de Germán, de uno de los personajes... ¡Ay, cómo que del Germán! Sí, sí, del personaje principal de la serie. Entonces, estoy muy, muy contenta. Oye, ¿cómo te recibió el equipo? Porque ellos, como te digo, ya tenían varias temporadas y como que ya se conocen, ya se saben cómo actuar, o sea, los humores y todo demás, ¿no? Sí, ya son una familia. Son una familia, exacto. Sí, de hace muchísimo tiempo. La verdad es que el ambiente de trabajo es padrísimo. Yo iba como a la expectativa de esperar otras cosas en cuanto a que, digo, estás trabajando con gente muy famosa, etcétera, y la verdad es que todos son un amor. ¿A poco sí? O sea, sí, 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 te adoptan así como parte de la familia y se hace un ambiente ahí súper bueno. ¡Órale! No se la pierdan, los invito a que vean esta nueva temporada que estamos por estrenar. Ok, ¿y sabes ya cuándo se estrena? El 16, domingo 16 de febrero. Domingo 16 de febrero. Pero, ándale, pues ahí está para que vean esta serie, vecinos, que de seguro la gente de Sonora sí la disfruta, ¿no? Sí, claro. Porque es una serie muy exitosa que lleva varias temporadas y que te diviertes y ahora, pues, con una sonorense, oye, con más razón para verla, ¿no? Y aparte de la actuación, pues, también canta. Sí, también canta, acabo de sacar mi disco, mira, te lo regalo. ¡Ah, muchas gracias! En el estudio, este, acabamos de estar, de presentarlo en el Festival de Álamos, allá en Ortiz Tirado. En el Fahot. En el Fahot. Ahí está este, traje al cuarteto jazz con el que grabamos el disco, son The Hills Brothers Jazz Band y está increíble, la verdad es que es un disco bastante simpático, bastante bueno. Ok, oye, platícame acerca del género, o sea, ¿es jazz? Es jazz, son dos estilos de jazz fusionados, de jazz vintage, uno es de Django Reinhardt, que es el jazz europeo, jazz, gypsy jazz, o jazz manoush, y fusionado con el estilo de Billy Hoddy, de una de las más grandes divas del jazz, ¿no? Ok. Entonces, lo fusionamos y de esto resultó y creo que nos está yendo bastante. Oye, me sorprende, me sorprende, porque eres una persona muy joven, una mujer muy joven, y por qué inclinarte hasta ese género? Pues me llama, me llama mucho, sí, siento que es todo un reto para mí, cada día aprendo más y cada día, este, pues, aunque batallo bastante, siento que estoy logrando, pues, a donde quiero llegar, ¿no? Que es como tener más dominio de la voz y del estilo, que está bastante difícil. Sí, oye, y el público además, sí hay género, bueno, sí hay público para este tipo de género, ¿no? Sí. Porque muchos pensáramos, oye, se va a lanzar de cantante, ay, pues va a ser regional mexicano, va a ser el pop, ¿por qué no? Pero lo que es el jazz, o sea, es un género muy, pero muy bonito, que pocas personas, vaya, lo escuchan, pero poco a poco se ha ido ganando más público, ¿no? Sí, justo hemos recibido como comentarios de, oye, es que me gusta el estilo que manejas, en el jazz, porque, pues, casi siempre no se le entiende, es como muy, muy, este, muy abstracto, muy, muy demasiado elaborado, y entonces no tiene pies ni cabeza, como el free jazz, ¿no? O cosas ya más, más, estilos más modernos, pero este es, es, es muy digerible, está súper, súper bien hecho, los músicos son increíbles, dominan excelente todos estos estilos, y pues, ahí, ahí vamos. Claro, pues, hay que escucharlo, ¿no? Ahorita nos dice las redes sociales para que el público te siga, pero, ahorita lo decías, también estuviste en uno de los eventos, pues, con mayor éxito acá en Sonora, que fue el FAOT. Sí. Este fin de semana, platícanos cómo te fue, ¿eh? Porque ahí es, es un público, pues, muy conocedor y un poco difícil, el público es Sonora de por sí, ¿no? Sí, sí, y luego llegan críticos de arte. Exacto. De otras partes de la república, o incluso del mundo, ¿no? Y sí, la verdad es que fuimos así como el ojo de la mira, ¿no? De, de, de varios, pero nos fue, nos fue muy bien, nos trataron súper bien, la verdad es que estoy súper, súper agradecida con todo el equipo de la producción del festival, porque nos cobijaron muy, muy bonito. Ok. Nos fue súper, súper bien. Ok, y acá en Sonora, acá en Hermosillo, mejor dicho, también tienes presentaciones, me imagino que eso lo publicas ahí en tus redes sociales, ¿sí? Sí, eh, tuvimos una hace poquito, eh, aquí, bueno, el sábado, y, y también, eh, híjole, la verdad es que ahí sí no tengo palabras, porque ese fue un evento que yo organicé junto con mi, me ayudaron mis papás, mi hermana, a vender boletos. Órale. La, 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 la venta de discos, etcétera, repartición de mesas en el lugar, y, y, y yo pensaba, estaba un poco estresada, porque pues no quería que se regresaran los músicos con las manos vacías a México. Ok. Y no, se regresaron, e incluso con la panza llena, porque comimos muy rico. No, ya me imagino. Sí, se fueron con la mejor impresión de, de público, de audiencia, de comida, de todo, aquí en Hermosillo y en Sonora. Ándale, oye, pues qué bueno, ¿no? Que se fueron, eh, ahora sí que con un muy buen sabor de boca, y por acá estamos viendo imágenes, platícanos de esas fotografías, ah, son las del FAO. Las del FAO. Sí, las del FAO. Oye, y, y no hay nervios al subir, a, a, al, al escenario, porque te estás enfrentando, lo repito, a un público muy conocedor, ¿no? Sí, 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 yo soy muy nerviosa, la verdad es que siempre, siempre antes de. Qué rico los nervios. Sí, te, te, te dan algo de, hasta, para superarlo tienes que agarrar mucho valor y, y seguir, ¿no? Y hacer lo tuyo y hacerlo bien, y, pero siempre me pongo nerviosa, sea para actuar o para, para cantar. Dicen que cuando ya no tienes nervios, mejor ya retírate de lo que estás haciendo. Exacto, que no, 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 espero. No, que nunca se te quiten los nervios, porque son ricos. Sí, es como un reto decir, lo tengo que hacer muy bien. Sí. Sí, sí, ok, y ahorita estás en Hermosillo, estás siendo papachada por tu familia. ¿Cuándo te regresas a México? Me regreso mañana. ¿Mañana? Mañana, ya. Ok. Ya estuve aquí una semana. Ok. No puedo estar más todavía, ya espero venir más seguido así, aunque sea poquitos días, pero más seguido, pero ya mañana sale mi vuelo para allá. Ok, mira, pues la próxima vez que estés de visita por tu tierra, tienes que regresar al programa a cantarnos. Ah, claro que sí. ¿Sí? Con mucho gusto, claro que sí. Ah, pues mira, ya aquí, ya amarramos, presentación. Con esa invitada, Verania, para que cante totalmente en vivo aquí en el programa. Qué gusto y pues que el público pues ya conozca su voz, su talento. Muchas gracias. Tus redes sociales rapidito para que la gente te siga.